¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado mis amigos? Ya andamos por aquí en el Autotianguis Juan Pablo II, amigos, hoy es domingo 25 de febrero Miren, ahí está, para el que quiera carro, aquí Merengues es Pues ahorita vamos a empezar amigos, vamos a empezar para ver que Que nos encontramos el día de hoy, vamos a ver si salen Pues buenos carritos, ¿verdad? Como los que salen la mayoría de los domingos que hemos venido para acá Este, ahorita, bueno, son como las 9 y cachito Como 9 y 10 de la mañana, así que pues bueno, vamos a ver ¿Qué encontramos amigos? A ver amigos, aquí nos encontramos Este bonito Honda Civic, miren, que chulada de Honda Por ahí le están dando su chaiñada, por ahí trae su permiso de la UDC ¿Qué año será? ¿Civic? 2012 Es 2012, amigos, este bonito Honda, miren Está muy, muy, muy tratadito el carrito, amigos Vamos a ver cómo anda de los interiores Ahí está, miren, pura crema, pura crema Este viene en automático, amigos, mandos al volante Miren, ahí está enterito el interior, amigos Muy, muy, muy entero Es un bonito Honda Civic Vamos a ver la parte de atrás Ahorita le están dando su buena limpiada Vamos a ver la parte de atrás, miren Ahí está, aquí un permiso, eh Ahí está, ahí su permiso de la UDC Muy enterito el Honda Civic, amigos Pues aquí está en el autotianguis Juan Pablo II, vénganse de volada Aprovechen ahorita que es temprano Porque de estos carritos, amigos, así como está Pues estos vuelan de volada Viene en versión eléctrico, amigos Es automático Sus interiores, bien, 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 bien al pedo Miren nomás No roto, no quemado, no rayado Nada, nada, nada Automático, amigos Honda Civic está en 119 mil bolas 119 mil bolas, amigos Para que se vengan por él Ahorita el autotianguis Juan Pablo II, amigos Ahí está, miren Ahí está A ver, amigos Seguimos con este bonito Este bonito Jetta Dice que es 2016 automático Regularizado Sonido Y cámara de reversa, amigos Es un Jetta color azul Muy bonito, muy bonito el Jetta, amigos Vamos a ver cómo anda De la parte de atrás, ¿no? Pues está Está de poca, amigos Está de poca Mouser Está a un ladito de aquí De un ladito de aquí Del Civic Vamos a ver cómo anda los interiores Este está polarizado, amigos Automático Eléctrico Interiores Pues muy bien, amigos Trae manditos por ahí al volante Miren También a la pena le está dando su Su buena chaiñada Automático, amigos Es automático Es la versión Ahorita les digo qué versión es Es la versión TSI Versión TSI, amigos Para quien ande buscando Un Jetta de estos Por ahí se jale Miren Ahí está el interior, amigos Muy enteritos Ahorita vamos a ver Cuánto nos están pidiendo Por este Este viene en versión Eléctrica Para que se ahorren la fatiga De subir Subir los Los cristales Ya con la mano Verdad Muy enterito Trae por ahí su pantallota Miren Ahí está Como dice por ahí Enfrente Trae su cámara De reversa Ahí está, amigos Vamos a ver Cuánto cuesta Este Este Jetta Otra vez les dejo La información 2016 Automático Regularizado Sonido Y cámara de reversa Ahorita vamos a ver Aguanten de poquito Les dejo por ahí También el contacto Van a ser Este bonito Civic Y este bonito Jetta Aguanten de poquito Miren amigos Me dicen que están pidiendo 174 mil bolas Pero saben qué Este ya está regularizado Amigos 174 mil pesotes Regularizado Este ya no van a tener Ningún tipo de problema Van a poder Andar por todos lados Si quieren hasta Marte Se van Vamos a ver Qué contacto tienen Nada más tienes estos dos O tienes otro Esta Ah ok Órale A ver amigos ¿Qué creen? Pues bueno Salieron más Del mismo paquete Por ahí tenemos Una Silverado Modelo 2008 Seis cilindros Automática Aire acondicionado Pues miren Una buena camioneta Para el Jale amigos Muy buena camionetota Esta es 2000 ¿Qué? Dijimos que era 2000 2008 Atentos al contacto amigos Porque esta va a ser Del mismo contacto Del Jetta Y del Honda Civic Miren Viene en automática Sus interiores Al puro chingadazo amigos Muy 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 enterita La camioneta Miren Puta Viene en versión Este Eléctrica Es automática Su pintura Está en muy muy buen estado Amigos Muy buen estado La pinturita La verdad es que Así como está esta En el año que es Pues se ven muy pocas Así en este estado Amigos Es una bonita Silverado Trae por ahí Su caja Todavía protectora De la parte trasera Miren Muy enterita Muy enterita Esta Silverado Amigos Vamos a ver Los interiores Miren Ahí está El interior del lado Piloto Que es el que exigen más Ahí está Miren Automática Eléctrica Ahí está Miren Para el jale Amigos Estas están Al puro chingadazo Estas no No se les van a rajar Mientras ustedes Les hagan su mantenimiento Van a andar Al puro putazo Estas bonitas Estas bonitas Trocotas Para el jale Vamos a ver Cuanto cuesta Mira amigos Me dicen que cuesta 130 mil bolas 130 mil pesotes Amigos Este también trae Su permiso De la UDC 130 amigos Por esta camioneta Creo que si los vale La verdad si los vale En el estado que está Muy enterita Amigos Muy cuidadita Su buena pintura Su carrocería Estén muy buenas condiciones 130 mil bolas Esta bonita Silverado 2008 6 cilindros Automáticas Y con su aire acondicionado Ya vienen los interiores Amigos Así que pues ahí ustedes Chequenle Contacto Ahorita les doy el contacto Al final de este lote Mira amigos Tenemos esta bonita F50 Cuesta 227 mil bolas Amigos 227 mil bolas Pero que creen Ya está regularizada Ya también Ya sus placas Están regularizadas Ya no hay bronca con esta Es una F150 Ya les dije por ahí el precio Muy enterita amigos Vamos a ver Como anda de los interiores La verdad es que está Muy chingona La camioneta Está cerrada Vamos a ver La parte de atrás A ver si A ver si Del otro lado Perdón A ver si está abierta F150 Enterita la camioneta Amigos Miren Dale ya está Muy entera Trae sus buenas Yantotas amigos Acuérdense Regularizada Regularizada Ya las placas Ya las placas están bien Pues como deben de ser Con estas van a andar Por todo México Sin broncas Viene en versión automática Trae por ahí Sus manditos al volante Miren Ahí están sus botoncitos Para que se ahorren Toda la fatiga Los interiores amigos Vamos pues para que les cuento Miren Muy chingón de los interiores Está muy muy bonita Esta camioneta amigos F150 Ahí está Muy bonita amigos Ahí trae por ahí Sus botones Para que le metan su código EcoBoots Dice ahí F150 Versión F4 227 bolas Pero Ya está Regularizada Amigos Ahí está F150 227 mil pesos Para quien traiga esta lana Por ahí Pues se venga por aquí A la Osbotianguis Juan Pablo II Miren amigos Esta bonita WIC WIC en clave Están pidiendo 119 mil pesos Por ella Esta trae su permiso De la UDC Amigos Vamos a ver Cómo anda Esta bonita camioneta Trae sus buenos rintones Cromados Miren Muy chula la camioneta Vamos a ver Miren nomás Que bonita Muy cuidadita amigos 119 mil bolas Es modelo 2016 Cilindros Pantalla Interiores Piel Cámara de reversa Y por ahí dice que es Panorámico Muy entera El color amigos Pues la verdad es que Está muy enterito La pintura está muy entera Amigos La verdad es que Muy cuidadita Es lo que les comento Casi en todos los videos Estas troquitas Por lo regular Vienen bien Bien cuidaditas Vienen en versión Eléctrica Automática Miren sus interiores De piel Trae tres filotas Amigos Para que si son De familia numerosa Por aquí Se vengan Por esta bonita WIC Muy entera Miren Trae su acabado En parecido En madera Ahí está Miren Ahí está Esta bonita WIC En clave Trae miren Sus pantallotas En la parte de atrás De los De los Este De los asientos Ahí está Miren Trae su permiso De la UDC 119 mil pesos Por ahí amigos 2010 Miren Ahí está Sus buenos rines Amigos Buenas llantas Llantas Ahorita pronto Pues no le van a meter Ahí está Miren Ahí está Ya nos abrieron La parte de atrás Miren Para que vean Ahí está Trae por ahí Su mando A distancia Muy 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 entera Amigos Déjenme los doy Una tomita por acá Ahí está Miren Ahí se ven Las pantallitas Que les comentaba Muy limpiecito El interior amigos Muy limpiecito La verdad es que Valen mucho la pena Entonces hasta 119 mil pesos Amigos Por ahí trae También sumando A distancia Año 2010 6 cilindros Pantallas Interior Piel Cámara De reversa Ya les dije Que cuesta 119 mil bolas Contacto Ahorita se los dejo Aguantenme Ya llevamos Acuérdense que Llevamos el Jetta Llevamos el Civic Llevamos esta bonita Mamalunzuki De la F-150 Y llevamos esta WIC Enclam Y ahorita Vamos a ver Cual sigue A ver amigos Aquí ande buscando Un Challenger Aquí está Un Challenger Otras parece que Preguntaron por un Challenger Pues aquí está Este bonito Challenger En color gris Vamos a ver Que onda Que año es Cuanto cuesta Vamos a ver Sus interiores Ay pues Su madre Miren Este bonito Challenger Trae por ahí Sus manditos Al volante Eléctrico Viene en versión Automática amigos Su buena pantallita Miren Interiores Ahí está Miren Al puro chingadazo Amigos La verdad es que Estos carros Bueno Quien les gusta La adrenalina Y quieren andar Padroteando Pues ahí está Este bonito Challenger Vamos a ver Cuanto cuesta Hay sus buenos rines Amigos Sus buenas llantas Todavía Ahí está Miren Ahí está Este bonito Este bonito Challenger Color gris Miren Ahí está amigos La parte del copiloto Muy cuidadito amigos El interior Muy 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 entero Disculpen Ya me dio un guamazo Acá Pero Ahí está Ahí estamos Aquí seguimos Ahí está Amigos Miren Muy 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 bonito Este Challenger ¿Qué año es el Challenger? 2015 ¿2015 ¿Y cuánto anda pidiendo? 39 2015 amigos Y cuesta 2.39 Año 2015 Y cuesta 200 239 Ahí está amigos Para quien Por ahí ande buscando Un Challenger Ande buscando Un Honda Civic Ande buscando Una Quick Ande buscando Una F-150 Ahorita Atentos al contacto ¿Qué contacto tienes amigos? Es ahí en las oficinas De la UDC Ok Aquí entrando amigos Miren Entran aquí A la Autotianguis Juan Pablo II Y aquí en las oficinas De la UDC Por ahí les van a dar Informe ¿No quieres dejar Un contacto? 4-6-1 4-6-1 amigos 209 209 2002 2002 Amigos Cualquiera de estos Que grabamos Ya saben En las oficinas De aquí De la UDC O en el contacto Por ahí están disponibles Bien amigos Aquí tenemos Este bonito Honda Civic 2012 Que están pidiendo 120 mil bolas Por este bonito Honda Civic 120 mil bolas En año 2012 Ahorita vamos a ver Vamos a ver Cuánto Perdón El contacto Vamos a ver El contacto Para ver que tal Ahorita la están Todavía su buena limpiada Amigos Interiores enteros Muy muy buenos Los interiores La verdad es que está Muy entero el carrito Amigos Esos carritos Pues son garantía La verdad lo que es El Toyota El Mazda El Civic El Honda Son muy 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 buena calidad La verdad es que Valen mucho la pena Trae sus buenas llantas No les grabo el interior Porque por ahí Hay gente adentro Entonces Ahí deleitense Los de aquí de afuera Trae su permiso De la UDC Bonito Honda Civic Están pidiendo Como les decía 120 Ahorita vamos a ver Si nos dejan el contacto Para que si les interesa Casi casi está aquí En la entrada Miren Está aquí en la entrada Del auto tianguis Con Pablo II Pues bueno Son los primeros Que se van Déjenme les consigo El contacto amigos Les dejo el contacto amigos Otra vez 8683 Ajá 020555 Órale ya está Ahí está amigos El contacto del Honda Civic Para que se jalen por él Al auto tianguis Juan Pablo II Bien amigos Tenemos esta bonita Toyota Tacoma amigos Híjole que chulada Y tenemos dos Miren Ahorita les voy a grabar Una y ahorita La que sigue Una bonita Toyota Tacoma Trae sus permisos De la UDC Vamos a ver los interiores A ver como andan De estas amigos A como me piden Pero pues a veces no salen Esta viene amigos En versión estándar Me parece que es 4x4 Miren traen ahí Sus palancotas Miren Enterita amigos La camioneta Toyota Tacoma Pura Pura crema Viene en versión estándar Viene en versión Eléctrica Muy entera Miren Sus buenas llantas amigos Muy buenas llantas Muy buenos rines Ahorita vamos a ver Si nos encontramos Por ahí El contacto Y cuánto cuestan Estas bonitas Estas amigos Salen de volada Estas las grabo ahorita Ya para mañana Ya no están Entonces ustedes Andan buscando Una bonita Toyota Tacoma Aquí está Miren Es la versión SR SR5 O SRS SRS parece Toyota Tacoma Amigos Muy muy enterita Vamos a ver Qué año es amigos Y cuánto están pidiendo Por ella Ahí también En color gris Muy enterita Muy muy buena Muy enterita La camioneta A ver amigos Ahorita me dicen Que ahorita regresa Vamos a grabar Esta también Esta rojita Que está a un lado También es una bonita Toyota Tacoma Ahorita también Vamos a pedir El año Muy enterita Trae sus buenos rines Color Color rojo La camioneta También viene amigos Que creen En versión estándar Amigos Toyota Tacoma Versión estándar Ahorita vamos a ver La parte de afuera Toda la carrocería Muy enterita amigos Muy muy buenas camionetas También para el jale amigos Para quien ande buscando Una bonita Toyota Tacoma Aquí hay dos amigos Y hay para que escojan Toyota Tacoma Ahorita vamos a ver El año No tiene el año También por ahí Pero está muy bonita Miren sus buenos rines Sus buenas llantas Muy cuidadita amigos Esta Esta Toyota Tacoma Ahora vamos a ver Si viene Si viene por ahí El encargado Porque no No está Pero pues ahí está Miren amigos Toyota Tacoma Estándar Esta viene En manualito Miren Manualito Pero bueno Nada 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 que afecte Su buena pintura Miren Buena buena pintura Para que se jalen Por cualquiera Dejen de ver Si les consigo Por ahí El contacto Y el precio De estas Bonitas Dos Toyotas Tacoma Pues amigos Lástima No está El dueño El dueño De las camionetas Híjole A veces me da cosas Pues con esas camionetas Porque son de las que más me piden Pero pues no No hay contacto amigos Bueno vamos a seguirle A ver amigos Aquí tenemos una bonita F-150 Amigo que me pediste La F-150 En modelo 99 Aquí está mira Aquí está La que andas buscando Dice que es Lobo 99 6 cilindrotes Automática Título limpio amigos Amigo que me pediste La Lobo F-150 Aquí está bonita Luego mira Bien tratadita Vamos a ver Como anda de los interiores Y ahorita vamos a ver El precio Y el contacto Atentos Para esta bonita camioneta Es una F-150 En año 99 Sus interiores amigos Muy 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 enterito Los interiores Ahí está mira Muy entera Esta viene en versión Eléctrica Viene en versión eléctrica La verdad es que está Muy bien su carrocería amigos Muy muy bueno Muy bonita Su carrocería Muy entera amigos Miren nomás Todavía trae su caja Protector aquí en la parte de atrás Muy enterita Pues bueno A ver si A ver si lo grabé El video por aquí El amigo Es una bonita Lobo F-150 En año 99 Como la anda buscando Este amigo 6 cilindrotes Ahí está Miren sus interiores Muy enteros Miren muy chulos Los interiores Ahorita vamos a ver Cuantos Y de a como Cuantos y de a como Muy enteros amigos Vale mucho la pena A ver vamos a ver Ok Ok Amigos miren Amigo tú que andas buscando La Lobo 82 mil 500 Pesotes Les comentaba que En el video pasado Me preguntaban Por una 99 2002 Pues aquí está amigos Esta bonita F-150 Modelo 99 A ver amigo Que andas buscando La Lobo Te dejo el contacto Que contacto A ver amigos Aquí tenemos esta Otra bonita Es mariner esta Es una Mariner 2006 amigos Automática Eléctrica Trae su quemacocos Amigos Cuanto cuesta 75 mil 500 Pesotes Viene en color Rojito cereza Miren Sus buenas llantas Sus buenos rines Estas troquitas También Como las piden amigos Como las piden Son muy 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 Aguantaduras Trae su buena pantalla Amigos Sus interiores En muy buen estado Miren Ahí está amigos Ahí está Para quien quiera Ande buscando Una mariner Aquí está Una bonita mariner Miren Sus interiores Están al puro pedo Todavía trae sus Barritas Para el equipaje Esta viene En versión Automática Amigos Viene en versión Automática Esta es Eléctrica También Muy enterita Esta bonita Mariner Ahí está Miren En la parte de atrás Ahí está Esta bonita Mariner Muy chula La camioneta Llantas Pues ahorita Pronto no le van a meter Esas llantas Más de media vida Muy entera Miren Viene en versión Eléctrica Ahí está Miren Muy enterita Automática Que contacto Tiene amigos Bueno Esta va a tener El mismo contacto Es el mismo No Ah Aquí es para que Miren Esta va a tener El mismo contacto De la Lobo Igual ahí Al final Se los voy a volver A repetir Para que si les interesa La F-150 O la Mariner Por aquí se den Echen una vuelta A ver amigos Tenemos esta Bonita Ford 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 Es una Es una Sport track Perdón Una Sport track En color azul Amigos Muy bonita Esta dice Que es 2005 Amigos Automática Eléctrica Trae por ahí Su quema calva Su quema piojos Muy enterita La camioneta Amigos Cuanto cuesta Amigos Cuanto cuesta Vamos a ver Miren 96500 Ahí está amigos Son 96500 Al trato Parejo Al trato Amigos Todavía Pues miren Yo creo que Cualquiera de estas Tres Que hemos grabado Hasta ahorita Son al trato Muy enterita Amigos Trae por ahí Su permiso De la UDC De sus barritas Todavía por el equipaje Amigos Interiores de piel Miren amigos Sus interiores Son de piel Amigos Sus buenos interiores Su buena pantalla Ahí está Miren Vale mucho la pena Esta camioneta Trae por ahí Su quema cocos Ahí está Miren Muy enterita Muy 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 entera La camioneta No está No está Golpeada No está Rayada No está Nada Nada Por el estilo Miren los interiores Bien chingón De los interiores Aquí está amigos Para que Se jalen por ella Al autotianguis Juan Pablo II Esta todavía Trae su tapita En la parte de atrás Miren Trae su buena tapa Buenas llantas amigos Buenos rines Y ahorita pronto No les van a dar Nada 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 De lata Ahí está Trae por ahí Su permiso De la UDC Muy enterita Miren Otra vez Otra vueltita Eléctrica Automática Ahí está Miren Muy chulas Muy chulas Esas camionetas También Doble propósito Ya saben Para la ciudad Para el jale Ahí está Muy entera Vamos a ver Otra vez Cuánto cuesta Para que no se nos olvide 96500 Pesotes Ford 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 Perdón 2005 Automática Eléctrica Quema Coco Es una Ford Sport Track Muy bien Vamos a ver Esta bonita Rogelia Esta bonita Rogelia Trailblazer Miren Esta trae un color Muy 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 llamativo Muy Rogelio El colorcito 73500 Amigos Es una Trailblazer 2003 Automática Eléctrica Título Limpio Ahí está Miren Para que ando Buscando una de estas Solita Para las vacaciones Aquí está En el auto Tianguis Juan Pablo II Miren Que bonita Que bonita Está el color Es la versión LT Esta viene En versión Eléctrica Amigos Automática También Trae por ahí Sus manditos Al volante Miren Sus interiores Amigos Están bien Trataditos Es como tela Como cierto pelo Dicen por ahí Pero bien Bien trataditos Amigos Vienen Dos filas Llantas Pues bueno Mira Ahí están las llantonas No le van a meter Ahorita llantas Eléctrica Automática Interiores Bien chingones Bien cuidaditos Los interiores La verdad es que Está bien conservada Esta camioneta Amigos Bien conservadita Miren Vamos a ver La parte de atrás Trae por ahí Su permiso De la De la UDC Es una bonita Chevrolet Trailblazer Color rogelio Muy enterita Vamos a ver Otra vez Cuánto cuesta Ya Vamos a ver Cuánto cuesta Para que no se les olvide Y hagan bien Sus cuentas Cuesta 73,500 Trailblazer 2003 Automática Eléctrica Título limpio Amigos Ahí está Para que Para que se vengan Por ella Que contacto Tiene El mismo contacto De la Ford De la Sport Track El mismo contacto De la Mariner Y el mismo contacto De la F-150 A ver amigos Aquí tenemos Una bonita Toyota Tacoma De esta Si tenemos Precio amigos De esta Si tenemos El contacto Para que estén Atentos Es una bonita Toyota Tacoma En modelo 99 Amigos Esta viene En versión Viene en versión Eléctrica amigos Automática Miren Ay tal Puro Chingadazo No perdón Eléctrica No amigos Manual No ya Ando cajeteando Manual Amigos Manualita La cajita Es la transmisión Es transmisión Automática Interiores En muy buen estado Sus interiores amigos Muy entera Estas para el jale amigo Están bien Perronas Es una bonita Toyota Tacoma Versión SRS Como la que vimos Ayer al principio Pero esta si tiene precio Es modelo 99 No vayan a creer Que 99 Modelo 99 Toyota Tacoma Para el jale Color negro Llantas En muy buen estado Más Más de media vida Yo creo que se ven Como nuevas 6 cilindrotes Automática Interiores Pues aceptables amigos Son troquitas Que se usan Para el jale Son troquitas Aguantadoras Que valen mucho la pena Verdad Valen mucho la pena Nuestras Mientras desequen Su gasolina Y su mantenimiento No se van a rajar Vamos a ver Cuanto cuesta Esta Toyota Tacoma 6 cilindros Automática Vamos a ver Cuanto cuesta A ver amigos Me están diciendo Que cuesta 138 mil bolas 138 mil bolas Esta bonita Toyota Tacoma Ahí está Miren Para que se les interesa Por aquí Esta va a ser El mismo contacto De Esas que vimos allá Miren Igual ahorita Se los voy a dejar Al final Para que Si les pasó Por ahí Lo Lo escuchen De nuevo Amigos Tenemos esta bonita Suburban 2004 Amigos Automática Eléctrica Trae por ahí Su quemacalvas Su quemapiojos Muy entera Su pintura Muy muy entera Vamos a ver Como anda De los interiores Este amigos Cuesta 82 mil 500 82 mil 500 Trae sus buenas Llantotas amigos Sus buenas llantas Me parece que está Me parece que está bien En tres filas Vamos a ver Como anda De los interiores Miren Ahí están Sus buenos interiores Amigos Manditos al volante Automática Sus interiores Muy buenos interiores Ahí está Miren La tercera Bueno la trae de atrás Pero está Está acostada Hay tres filotas Muy entera La camioneta Es una Suburban 2000 2004 Amigos ¿Verdad? 2004 Ahí está Miren Hay su buena pantalla Ahí para que No se me aburran Cuando anden Cuando anden ahí En el viaje No se aburran Ahí está Miren Bonita Suburban Chevrolet Suburban Muy muy enterita Dice que trae por ahí Su título limpio Para quien ande Buscando una de estas Ahí está La bonita Suburban Miren Muy enteritas ¿Qué contacto tiene? Pues el mismo contacto De las demás amigos Es Suburban 2004 Automática Eléctrica Trae su camacocos Precio de nuevo Amigos 82 500 Vamos Esta es también La negra A ver esta bonita Equinox Estas también vuelan De volada amigos Una bonita Equinox 2011 Cuatro cilindros Clima frío Título limpio Dice que cuesta Vamos a ver Cuanto cuesta Cuanto por la Equinox Oiga 115 Mil bolas amigos Y si dice por ahí Que Al trato Todavía 115 mil bolas Amigos Y todavía Dice que al trato Trae su buena Pintura Sus buenas Llantas Ahorita Llantas Amigos No le van a meter Llantas Muy chingón Esta camioneta También los interiores Incluye también ahí El refresco Ese que están viendo Ahí Las naranjas Y todo Para que se vaya Con pilón Ahí está Es automática Es eléctrica Es eléctrica Amigos Sus interiores Muy bonitos Muy cuidaditos Ahí está Hagan sus cuentas A ver si les alcanza A ver si les conviene Amigos Ahí está Muy enterito Este caballito Amigos La verdad es que Todavía Los interiores Están bien perrones Bien aceptables Es una bonita Equinox 2011 Amigos Ahí está Ahí tacos Vamos a ver La parte del piloto Que es la que me piden más Miren Eléctrica Automática Muy chula Vamos a ver amigos Ahí está Miren Ya escucharon Precio Y todavía dice Que al trato Otra vez Vemos aquí Eléctrico Es Equinox 2011 Cuatro cilindros Clima frío Y título limpio Ahí está amigos Para quien Para quien Quiera Esta Quiera esta Quiera estas Cualquiera de estas dos Por aquí les vamos a dejar el contacto otra vez Me pase el contacto otra vez Para que 461 276 4014 Orale ya está amigos Cualquiera de estas Por aquí Para que se dejaran aquí Con el amigo Whatsapp Llamadas Lo que ustedes quieran Por ahí les van a Les van a contestar A ver amigos Tenemos esta bonita Camionetota Miren Para quien anda buscando Una Una como esta Aquí está Miren Aquí está ahorita Vamos a ver toda la información Amigos Vamos a verla primero Y vemos toda la información Para que ustedes Si se animan Por una de estas Pues ahí Me manden mensaje O le hablen aquí al señor Para que ustedes Se la lleven amigos Es una bonita Chevrolet 4x4 amigos Chevrolet 4x4 Trae sus buenas Yantotas amigos Miren Sus buenas Yantotas Vamos a ver Como anda de los interiores Miren Buenos interiores Esta es Eléctrica amigos Automática Que año es esta amigo Modelo 94 Aria acondicionado Estándar Palanca al piso 4x4 Ya escucharon amigos Toda la información Estándar amigos Miren ahí está La palancona Estándar Palanca al piso 4x4 Aria acondicionado Trabajando Fíjense que es raro Que su aire acondicionado De estas amigos Porque Ahí está Por el año Fíjense que es bien raro Encontrar estas camionetas Amigos Y esta así como está Por el año No hombre Está bien cuidadita Amigos Trae su aire acondicionado Todavía jalando Amigos Es modelo 99 Amigos Es estándar La camioneta Fíjense O sea El cuidado Que se le dio Para que llegara A estar como está Ahorita La verdad es que Son camionetas Que dicen Que pues tuvieron Mucho 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 Cuidado En el transcurso De su vida laboral No dicen por ahí Entonces Fíjole Pues está Muy enterita Amigos El año 99 Está andar Amigos Muy enterito Muy enterito Esta bonita Camioneta Ahorita vamos a ver Cuanto Cuanto cuesta Esta bonita Esta bonita Chego 4x4 Año 99 Cuanto pide Por la trocona Es año 94 Es año 94 Pero fíjense Ya me ando yendo Más arriba Es 94 Amigos Todavía Para que vean Cómo está el cuidado Y cuánto cuesta Amigos Esta 94 128 128 Amigos Para que se jalen Por esta Bonita Chevrolet Modelo 94 Disculpen Burrés Modelo 94 Ahí está El precio Para que se jalen Por esta Bonita Trocota Ahorita Les voy a dejar Un contacto Porque parece Que va a salir Otra Tienes Otra Parte De esta Pásame El contacto De esta Para que te hablen El número Es 461 199 0987 Órale Ya está Para que hablen Por esta Bonita Chevrolet Bonita Chevrolet Modelo 94 Amigos Tenemos Esta bonita Ford Escape En año 2012 Ford Escape En año 2012 Amigos Está muy Chingona Su pinturita Muy entera Es como Rojo Cereza Que bonitos Interiores Amigos Muy chulos Los interiores Versión Automática Amigos Híjole Pecha Es una Siestezona Aquí atrás Miren Chulada De camioneta Amigos Es una Ford Escape Amigos Muy enteros Sus interiores La verdad Es que están Muy enteritos Viene En versión Automática Eléctrica Amigos Trae por ahí Sus barritas Para el equipaje Ahí está Aire acondicionado Aire acondicionado Al puro chingadazo Aquí dice el amigo Amigos Aire acondicionado Al puro chingadazo Llantas En muy buen estado Más de media vida Yo creo que tres cuartos De vida Muy enteritos Miren Muy enter esta Bonita Ford Escape Vamos a ver Otra vez el año Y cuánto cuesta Ahorita Nada más Déjenme chance Déjenme Acabo de De darle por ahí Su buena Escaneada Para que Ustedes la chequen Y vean Si les gusta La verdad es que A mí si me gusta Está muy chingona La camioneta Muy 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 bonita Trae sus manditos Al volante Automática Sus interiores Enteritos Que más quieren amigos Que más quieren Me repite el año otra vez Modelo 2012 Ajá Y cuánto pide por esta Estamos pidiendo 112 Al trato 112 amigos Y todavía al trato Miren Chequen Cuatro cilindros Cuatro cilindros amigos Lo más importante Normalmente vienen en seis ¿Esta es cuatro cilindros amigos? Es automática Es dos mil ¿Qué? Dos mil doce Dos mil doce amigos Escuchen bien Dos mil doce Y cuatro cilindros Cuatro cilindrotes No pues es que la verdad Es que está muy cuidadita El cilindraje Pues es cilindraje chico Está muy entero amigos Para que por ahí Se estén atentos Al contacto Pásenme el contacto Para que le hablen Cuatro seis uno Tres cincuenta y dos Ajá Cuarenta cincuenta Órale amigos Ahí está el contacto Para que si se animan Por esta bonita Ford Escape En dos mil doce Se vengan por ahí Aquí en los doce Y con Pablo Segundo Bien amigos Aquí tenemos una bonita Ford Explorer dos mil seis Ford Explorer dos mil seis Amigos Blanca Las llantitas Rines Enterita amigo La camionetita La verdad es que Si La semana pasada Salió una de estas Allá atrás Y parece que voló Pues aquí tenemos esta En dos mil seis Color blanca amigos Vamos a ver Como antes de los interiores Esta viene en versión automática Amigos Miren sus interiores Bien Al puro pedo Automática amigos Trae por ahí Sus manditos Al volante Eléctrica amigos Híjole No hombre Está bien tratadita amigos Esta bonita camioneta Viene por ahí En tres filotas Miren Para quien ande buscando Una Ford Explorer dos mil seis En tres filas Aquí mero es Aquí merengues Miren Automática Muy 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 enterita La camioneta amigos Híjole La verdad es que Pura pura crema Muy entera Sus buenas llantas Ahorita llantas Pues no le van a meter Miren la parte de atrás amigos Ahí está Ford Explorer dos mil seis Trae por ahí su permiso De la UDC Muy enterita la camioneta amigos Miren Muy 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 enterita La verdad es que Si valen mucho la pena Ahorita vamos a ver Cuanto cuesta Vamos a ver el contacto Y Este A ver que más nos dicen por ahí Ahí está amigos Automática Eléctrica Ford Explorer dos mil seis Trae sus llantotas Michelin Ahí está miren Ahí está Para que se jalen por ahí Aquel auto Tengue es Juan Pablo II Y déjenme por ahí Les consigo el contacto Y el precio Aguántenos un poquito A ver el contacto amigos Es cuatro seis uno Diez noventa y dos Ajá Cuatro cincuenta y cinco Ok Cuanto cuesta la Ford Explorer amigos Noventa y uno Noventa y un bolas amigos Fíjense Noventa y un bolas En el estado que está amigos Esta camioneta Yo creo que vale la pena La verdad es que está Muy muy enterita Muy cuidadita Y pues bueno No le voy a pedir Nada a un vehículo nuevo Muy entera Por ahí ya escucharon El precio amigos Y escucharon el contacto Para que se jalen por ahí Aquel auto Tengue es Juan Pablo II Mira amigos aquí tenemos Una bonita Ford Explorer Dos mil cuatro Dos mil cuatro amigos También enterita Buenas llantas amigos La verdad es que Estas troquitas Valen mucho la pena Está cerrada Valen mucho la pena El cuidado que tienen La verdad es que Pues es impresionante Para el año que son Están muy enteritas Muy enteras Esta viene en color Como cafecillo Así como Como si como café Ahí está miren Muy enterita Esta bonita Ford Explorer Vamos a ver si esta Está abierta Híjole está cerrada Bueno Trae sus interiores En piel Es año 2004 Esta Ford Explorer ¿Cuánto pide Por la Explorer amigos? 74 al trato 74 amigos 74 mil pesos Al trato amigos Híjole La verdad es que está Está muy 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 bien El precio amigos 74 al trato Está muy muy enterito Entonces déjanos ver Si me pueden abrir el interior Muy bien amigos Los interiores De la Ford Explorer 2004 Dice que sus interiores Hijo de su madre Miren Sus interiores en piel Y el precio amigos 74 mil bolas Hijo de su madre No Está bien vara Digo en el estado Que está La verdad es que Si vale mucho la pena amigos Aquí está pues Es una Bonita Ford Explorer En el año 2004 Ya vieron por ahí El precio 74 bolas amigos Y todavía Al trato Pues bueno Yo si tuviera la lana esa Pues me la compraba La verdad es que está Muy enterita la camioneta Pues ahí está Contacto amigos Ahorita les voy a pasar El contacto Para que si ustedes Buscan una de estas Por ahí Déjenme los grabo Las demás Y ahorita se los paso Bien amigos Tenemos esta bonita Patriot Esta bonita Patriot ¿Qué años esta bonita Patriot amigo? 11 2011 2011 amigos Esta bonita Patriot Muy muy bonita Su color Como azul Miren se ve Se ve negra Pero es azul Esa es como Las aguas de Jamaica Que saben a limón Pero este es color azul amigos Este es automática amigos Eléctrica Está muy enterita Esta bonita Esta bonita Patriot La verdad es que Muy enteras También muy compradas Muy buscadas Estas Patriot Miren Son de las que luego más se ven Aquí en el Autotianguis Muy 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 bonita La camionetita La verdad es que Son trocas amigos Que no les van a dar lata Mientras ustedes les den su servicio No les van a dar latas Estas bonitas troquitas Son de guerra también Trae sus buenos rines Sus buenas llantas Vamos a ver aquí Esta parte de La parte de arriba Y vamos a ver La parte del piloto A ver Vamos a ver como anda Miren Automática Eléctrica Con manditos al volante Interiores amigos Al puro chingadazo Vamos a ver Cuánto cuesta Cuánto cuesta Esta bonita Patriot ¿Cuánto? ¿Cuánto? 105 amigos 105 mil Y todavía amigos Al trato 105 mil pesos Esta bonita Jeep Patriot Y todavía Al trato Vamos a ver Cuál sigue Tenemos esta bonita Esta bonita Forex Una bonita Forex En color Blanco aperlado Miren Que chulada De camioneta amigos Que chulada De troca Vamos a ver Si está abierta Miren sus rines amigos Échenle un ojo a los rines Hijo de su madre Está Puro pedo Esta es amigo Automática Trae sus interiores Que creen amigos Interiores en piel Miren nomás Que bonita Forex Hijo de su mamá Miren nomás Su buena pantalla No hombre No manchen Esta yo creo que Yo creo que Ni para preguntar el año Así como está Así como está De tratadita No hombre Pues así me la llevo a ciegas Ahí está Miren Parece que trae Que macocos panorámicos Hijo de su mamá Está bien Al puro pedo La verdad es que De estas así Son las primeras Que se van amigos Son las primeras Que se van Ahorita vamos a ver Fíjense que este lote Tiene buenos precios Los precios que he visto Tiene buenos precios Muy económicos Digo para el año Que son los carros Las camionetas Tiene buenos precios Amigos Ahí está Miren Es una bonita Forex Bonita Forex En color blanco Aperlado Miren nomás Que bonita camioneta Vamos a ver Cuanto cuesta amigos Ya Los interiores Pues ya los vieron Que están En buen estado amigos Muy buen estado Estos interiores La verdad es que Hijo de su madre Falta lana Para comprar una de estas Vamos a ver Cuanto cuesta Esta bonita Forex Aguanten un poquito 155 mil bolas Amigos Es la Es la versión Sport 155 mil bolas Para quien tenga Esa lana Pues por aquí Se jale Al auto tianguis Juan Pablo II Vamos a ver Yo creo que vamos A terminar amigos Con esta Bonita Nissan Vamos a ver Que onda Como anda Que vende Sus buenos rines Amigos Interiores Pues ahorita Yo creo que los interiores Van a estar el puro putazo De las que hemos visto Los interiores están bien Es una bonita Nissan Ahí está Bien Vamos a ver Que onda Con esta Con esta troquita Vamos a ver Si está Está abierta Vamos a ver A ver amigos Es una Es una bonita Rover Nissan Rover 2012 Amigos Vamos a ver Si ya por ahí No la No la abrieron Ahí está Miren Una Rover 2012 Amigos Esta viene En versión Automática Sus interiores Están al puro Chingadazo Amigos Para quien ande Buscando una Nissan De esta Por aquí Y se venga Al Autotianguis Juan Pablo II Pues bueno Ya la vieron de afuera Y ahorita Nada más estamos esperando A que la abrieran Ahorita vamos a ver El contacto amigos Pónganse atentos Para que si les interesó Esta bonita Rover Si les interesó Esta bonita For Edge Si les interesó Esta bonita Jeep Patrio Si les interesó Esta bonita For Explorer En el 2004 Por ahí Se pongan Atentos Al contacto Pónganse atentos Amigos Que contacto Tienes amigos Para que te hablen 461 461 324 74 48 Amigos Ya tienen el contacto Tienen precio Para que por ahí Se jalen Por cualquiera De estas Bonitas Trocotas